Es una lástima que algunos vivos quieran generar este tipo de situaciones. Estudian más que nada en un contexto electoral, inducidos quizás por algunos sectores, pueden ser políticos. En la gestión de los ocho años que yo culminé, se entregaron 7.300 resoluciones de tierras. Gustavo debe llevar alrededor de 3.000 resoluciones de tierras entregadas. O sea que no es una gestión que no da respuesta. El intendente, cuando usurparon el fin de semana, fue muy determinante. Les ofreció que hagan un empadronamiento que iban a ver si cumplían con los requisitos y que todos iban a ser poseedores de tierras en el lugar que el municipio determine y donde la ciudad se planifica. Sí, hemos visto distintas fotografías. Hay una que está individualizado, que se ve que es una campera de un sector político. Por ahí son esas actitudes miserables. Hay algunos sectores que inducen o pretenden que, faltando muy poco para un acto electoral, hagan daño de estas características. Pregunto, ¿esa campera es de uso? Sí, hay una campera que se identifica muy bien, y la pueden observar, que está referenciada con ese sector político. Pero bueno, uno a veces quiere pensar y querer en la vulnerabilidad de las personas, pero a veces sabemos que actitud toman algunos cuando falta poco tiempo para un turno electoral. Y me parece que es el camino equivocado.